Bienvenidos a Molusco Urban News. Anita habla sobre su bisexualidad y ofrece íntimos detalles. Tras el rotundo éxito que la cantante brasileña ha tenido con su reciente tema Me Gusta en colaboración con Cardi B y Mike Towers, Anita confiesa que la canción es un grito de libertad. Para mí es más que un sueño hecho realidad. Así describe la cantante su nuevo sencillo. En Me Gusta, Anita y la rapera de ascendencia dominicana cantan sobre la atracción lésbica y las relaciones sexuales. El puertorriqueño Mike Towers, por su parte, es el hombre que ve a su pareja divirtiéndose con sus amigas. No canto nada que no haga yo misma. Soy abiertamente bisexual y nunca quise hacer un show con eso. Puedo estar con un hombre, una mujer, dos, con tres, con cinco, con seis, defiendo la libertad. Enfatizó la artista de 27 años. Anita asegura que lo que los unió en esta canción es el hecho de seguir presionando para normalizar y respetar las decisiones de las distintas personas. La estrella oriunda de Brasil en las últimas semanas ha utilizado sus redes para criticar fuertemente las decisiones del gobierno brasileño con los temas de medio ambiente. Se comenta que Neymar sigue provocando al Pretty Boy. El futbolista Neymar vuelve a divertirse al ritmo de la canción Hawaii de Maluma y los usuarios de las redes sociales opinan que el futbolista parece estar queriendo provocar un conflicto con el cantante colombiano. Por si no te habías enterado, el problema viene porque el futbolista está saliendo con Natalia Barulich, ex de Maluma. Pero todo parecía estar muy en calma, sobre todo después que Maluma durante un live en su Instagram asegurara, Yo no sé si están juntos, igual no me importa porque cada quien hace su vida, cada quien hace lo que le da la gana. En el video se ve a Neymar muy sonriente y feliz al ritmo de la canción Hawaii del Pretty Boy. Sale el Dominican Remix de Enemigos Ocultos Luego de Ozuna romper las bocinas de millones de fanáticos en el mundo con el tema Enemigos Ocultos, en colaboración con Wisin, Arcángel, Mike Sowers, Coscuyuela y Juanca, el cantante estrenó este lunes 21 de septiembre un Dominican Remix del tema. En este, el Negritos Ojos Claros colabora junto a Omega, Musicólogo, Rochi RD, Wilmel Roberts, Shallow Shack y T.Y.S. El video del tema se encuentra disponible en el canal de YouTube Un Solo Movimiento. Y por favor déjanos saber en los comentarios qué te pareció. Soy Lady D'Hotel para Molusco Urban News en Molusco TV.